Este video fue recomendado por Cook Brianna. Hola, sean bienvenidos a este canal. En esta ocasión les estaré hablando más acerca de las peores dietas del mundo del entretenimiento del K-Pop, dietas rigurosas que lleva cada idol antes de un debut o un regreso con su grupo. Las dietas que estaré tocando son las más drásticas de algunas estrellas de K-Pop que deciden llevar sus dietas a otro nivel, por ende no las debes intentar bajo ninguna circunstancia. Si las practicas puedes conllevar a un déficit de energía, contraer enfermedades muy fácilmente y empeorar tu metabolismo. No te estoy diciendo que esto de las dietas sea completamente malo, pero si eres delgada, no debes intentarlas y debes consumir alimentos de forma proporcionada. Hay muchas personas que me escriben día a día diciéndome que haga videos sobre alimentación, porque es a lo que me dedico principalmente en este canal. Si te gustaría ver más te estaré dejando un video en la barra de los comentarios sobre alimentación para adolescentes y pre-adolescentes. Ahora sí, continuamos tocando el tema sobre las dietas. Cuando un artista de K-Pop intenta una dieta es porque, entre comillas, desea verse bien consigo mismo o también porque es obligado por la empresa a la que pertenece. ¿Pero dieta y alimentación diaria es lo mismo? No, dieta y alimentación no es lo mismo. Hay muchos tipos de dieta, están desde las más mortales y riesgosas, que se basan en poca alimentación, sin variedad de nutrientes ni proteínas y que mayormente son las que al día comen un camote, leche o la dieta del pepino, etc. Son las menos recomendadas y perjudiciales. Después están las dietas balanceadas, que tiene variedad de nutrientes y es buenísima, pero los resultados son a largo plazo. Las dietas no las debes incluir de forma rutinaria, tal vez las hagas dos o tres días, pero no más. Ojo, me refiero a las balanceadas. Después de las dietas está la alimentación, por ejemplo, es lo que Lisa de Blackpink hace, come de todo y aún así no engorda, no tiene que llevar una agenda de alimentos estricta, pero sí le ayuda el ejercicio que realiza. La alimentación de artistas de K-pop, que encuentras en mi canal como Jenny, Rose, Lisa, Joy, Lía o Jisoo, son el resultado de lo que comen por día o comidas que públicamente ellas han mencionado que las consumen. Más no que todos los días, coman esto de forma consecutiva. Hay algunas ideas de comida que puedes extraer de cada artista como la sopa de algas que consume Rose, o la ensalada de papaya verde que consume Jisoo. Estos platos son muy beneficiosos, ya que sus nutrientes y valor nutricional están distribuidos de forma equilibrada. Y sí, cualquier día que se te antoje o tengas que hacer algo rápido, puedes intentar estos deliciosos platillos. Pero por otro lado, hay los que nunca en tu vida debes intentar. Los planes de alimentación que publico en mi canal son los que para mí son sanos y saludables, nunca les estaría compartiendo una dieta o alimentación que puede ser perjudicial para su salud, ni estar publicando contenido erróneo. Sin más que decir, estas son las dietas que nunca debes intentar de estrellas de kpop. Ayu. Su dieta consiste en desayunar una manzana, almorzar un camote acompañado de agua, y su cena, en tomar un batido de proteínas. Este estilo de alimentación es en extremo perjudicial, inclusive cuando Ayu dio la entrevista, mencionó y recomendó a sus seguidores que no deben intentarla. Wendy, miembro de Red Velvet. La dieta de Wendy consiste en consumir 360 calorías por día, tomar un jugo de calabaza con ensalada de lechuga. No sabemos en qué tipo de contexto Wendy intentó esta dieta, si fue presionada por la agencia o porque se sentía insegura por los comentarios de foros coreanos. Desde mi punto de vista, esta dieta es bastante deficiente hasta el límite que se llegó a notar las costillas de la cantante en pocos días. Recuerdo que en esa ocasión, Wendy era foco de noticias y opiniones del público coreano cibernético, criticándola sobre su repentina pérdida de peso. No es noticia nueva que todos sepamos, sobre los comentarios de los netizens coreanos, nunca van a estar contentos con las estrellas del kpop. La atacaban cuando estaba en un peso normal, insultándola y poniéndole adjetivos, también lo hacían cuando Wendy demostró una pérdida de peso repentina. Pero si tú, deseas cambiar de alimentación de forma correcta y balanceada, hazlo porque realmente así tú lo deseas, no porque alguien te esté obligando o acosando. Naeum, ex miembro de Eipin. Su dieta consiste en alimentarse con ensalada de verduras. Ojo, sin carnes ni grasas. Con ensalada de frutas, esas que sean súper bajas en calorías y para cenar camotes. Park Boom, ex miembro de Twenty One. Su dieta consiste en comer una rebanada de sandía, antes de degustar su desayuno, almuerzo y cena, para sentir saciedad, ya que esta fruta contiene gran cantidad de líquido. Esto no puede realizarse durante las tres comidas, solo una vez, que sería en la colación de media mañana. Suele comer repollo y beber demasiada agua. Si aún no estás suscrita, recuerda hacerlo en el botón rojo de la parte de abajo y activar la campanita de notificaciones. Así me estarás ayudando a seguir subiendo contenido en este canal. Nicole, ex miembro de CARA. Ella practica la dieta danesa, que es una de las más perjudiciales y estrictas, consta de 13 días, en el que prácticamente el bocado es minúsculo. Según Nicole, en una entrevista mencionó que debía consumir 600 calorías durante todo el día. Entre ellos como comer un desayuno, que consta de un plato con solamente lechuga y una taza de café, un plato de espinaca al mediodía y para la cena un filete de carne de res con un huevo. Seol Jung, ex miembro de AOA. Su dieta consiste en degustar solamente un platillo al día, el cual consiste con los siguientes alimentos, como el camote, pechuga de pollo y tres huevos ancochados o cocidos. Da Son, ex miembro de Sista. Su dieta consiste en alimentarse con pepinos, cada vez que le dé hambre. Se puede llegar a perder 10 kilos en tres semanas. Chae Jung, miembro de DIA. Su dieta consiste en alimentarse con los siguientes alimentos, como el tofu, tomates cherry, leche de soya, se puede llegar a perder 15 kilos en tres meses. La alimentación de Chae Jung es demasiado riesgosa, puesto que no consumía grasas buenas, verduras o vegetales y frutas. No, definitivamente una dieta escasa y extrema. Somi. La dieta más extremista es la de Somi. Según la cantante, solo consumía un plátano en el desayuno, almuerzo y la cena. También bebía demasiada agua, para medir un metro 72 centímetros. Su peso no está para nada justificado con su altura, ya que pesa 45 kilos, su peso ideal sería el de 60 kilos. A tal grado extremo llegó Somi, que tuvo que ser internada de forma urgente en una clínica. Estaba con suero durante días, la cantante derramó lágrimas recordando este suceso. Actualmente la cantante se encuentra estable y está comiendo de forma liberal las comidas que a ella le agrada, ya que en distintas fotografías de su Instagram, la podemos ver comiendo comida callejera. Un saludo especial a mi nueva colaboradora de mi canal, Eva Suri. Estoy muy agradecida, si deseas colaborarme puedes hacerlo en el botón azul de la parte de abajo y obtener diversas ventajas. Esto es todo por hoy, si te gustó este vídeo dale me gusta, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo. Recuerda compartir este vídeo con todas tus amigas y comentar qué tal te pareció. ¡Suscríbete al canal!